Sí, mira, se ha llevado a cabo el primer examen de grado SCUP y la verdad, hoy, mira, fíjate que contamos con un sinodal de mucho prestigio. Aquí el profesor, su nombre es Gerardo González, él es presidente del Instituto Especializado, tiene su propia organización, él es licenciado de Administración de Empresas, e independientemente, pues, es el coordinador de los entrenadores de la Selección del Estado de Puebla. O sea, él, obvio, que se encuentra trabajando con la Asociación Poblana de Taekwondo. ¿Ahorita llevaron a cabo el examen? ¿Él estuvo como sinodal? Sí, efectivamente, él fue el que vino a presenciar el examen y yo voy a valorar nuestras cuentas. Pues, Gerardo, a mí me encanta venir cada vez que me hacen favor de invitarme, lo disfruto mucho porque toda la gente de esta región nororiental del Estado ha sido semillero de los que nutren a la Selección Estatal y esto nos permite ir avanzando en el nivel técnico de la Selección. Entonces, lo que estamos haciendo con el profesor Manuel Alarcón, estamos en pláticas para que podamos venir y estar monitoreando y hacer la detección de talentos, que darles un seguimiento y, ¿por qué no?, que sean los futuros representantes estatales de nuestro deporte, de nuestro arte marcial. Entonces, ¿esa área, digamos, que pueden seleccionar? Así es, yo soy responsable, soy el comisionado técnico de esta comisión reorganizadora de la Asociación Poblana de Taekwondo y mi función es coordinar, supervisar y dirigir los trabajos de los entrenadores de la Selección Estatal y hacer la programación de los entrenamientos estatales. Sobre todo destacar, ¿no?, que es una escuela que está avalada y sobre todo que tiene la posibilidad de escalar y que salgan talentos de aquí a nivel Estado y a nivel Nacional. Ah, sí, claro, o sea, si no fuese la función, lo primero es que tienen que estar afiliados y si no contará con la afiliación estatal y federal, pues no podríamos estar aquí acompañándolos. Entonces, es muy grato ver que las escuelas en el interior del Estado estén trabajando y yo creo que un modelo a seguir es Angelópolis, aclaro al profesor Manuel Alarcón. ¿Hay un buen nivel por parte de los niños? ¿Suelta cómo? No, bastante, bastante bien. O sea, hay que, vamos, tenemos que corregir ciertas cuestiones, como todo es perfectible y poderlos irse superando, pero el nivel es muy bueno, o sea, la actitud, las garra y sobre todo el nivel técnico de los chicos de aquí, de esta escuela, me ha dejado muy, muy, muy satisfecho. Estabas en un momento algo importante, ¿no?, de, a veces se tiene la idea de que el taekwondo es para golpear, pero no, no es así, ¿no?, muchas veces los papás lo malen. Sí, el taekwondo es, a mí me encanta la definición del profesor San Juan Park, que el taekwondo es un arte marcial que se practica como deporte y puede ser utilizado como defensa personal. Esa es la última función del taekwondo, pero en sí es un arte marcial, esto quiere decir que es un estilo de vida, eso representa la lucha contra uno mismo para superarse constantemente. ¿Algo más que se comentar o agregar? Pues darle las gracias, que bueno que estén ustedes aquí, difundiendo el arte marcial del taekwondo y que den todo su apoyo a las escuelas que están debidamente afiliadas, como es este caso de Angelópolis y aquí en la ciudad de Zacapuasla, con el profesor Manuel Alarcón. Sí, este, mira, las clases son de lunes a viernes, con niños, lunes, miércoles y viernes, con niños desde tres años, con horario de tres y media a cuatro y media y así sucesivamente, dependiendo las edades. Seguimos cobrando lo mismo que el año pasado, 100 pesos mensuales, la escuela se encuentra ubicada aquí en la avenida 2 de abril número 87, a una cuadra del IES. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.